Todos hay buena onda, todos los expositores de muchos lugares de afuera que vienen a alegrar y a darle otro toque a la Feria del Libro y bueno, bien, bien, contenta de participar ya nueve años en la Feria del Libro de 9 de julio. Bueno, y los chicos obviamente son tecnológicos, pero leer en papel es importante. Sí, les gusta mucho el papel, de hecho, bueno, yo también soy promotora, aparte de Editorial Santillana, represento a Nuevo de Julio y la zona y ya están las novedades 2020, adelantándonos y bueno, ya los chicos ven, les gustan los libros de texto también en el aula y bueno, es lindo, es lindo todo. ¿Qué es lo que pueden encontrar en la Feria de Dulcineo? En la Feria del Libro tenemos para adultos, para adolescentes, para chicos, para niños, para todas las edades. Y en cuanto a los gustos, ¿qué es lo que prefieren? Y los niños prefieren libros de terror, de humor, de chistes, algunas mandalas, un poco de todo, variado.